¡Hola amigos de Tiro Indirecto! Bueno, pues bueno, hoy tenemos un invitado súper especial, un invitado campeón del mundo, entrenando a la categoría sub-17 con México en el año 2011. Como jugador, ni se diga, representó muchas veces a la selección mexicana, yendo al Mundial del 94 en Estados Unidos, Copas América, Copas Oro, Internacional. Hoy está con nosotros el profe Raúl El Potro Gutiérrez. ¿Cómo está, profe? Muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Mucho gusto saludarlos y contento de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias, profe, por esta aceptación al programa. Nosotros muy contentos de que estés con nosotros. Y pues bueno, para dar inicio a esta entrevista, pues ¿cómo era El Potro Gutiérrez desde la infancia? ¡Uf! Ha pasado tanto tiempo. Pues mira, yo creo que era un tipo inquieto, un niño inquieto, con un carácter difícil. Ah, pues te decía que con esa característica de tener el carácter difícil, y lo vives ahora, según la hija que tiene mi maldito carácter. Entonces, supongo que también no fue sencillo para mis papás lidiar con un niño así, un niño que quería hacer las cosas como él quería, necio, terrinchudo, hasta cierto punto. Todos nosotros aprendimos a base de chanclazo y cinturonazo, a tener disciplina. Pero vamos, fuera de eso, en la escuela, eres estudiante promedio, siempre tuve beca en toda mi carrera académica, que culminó con ser profesor en educación primaria, siempre tuve beca. Entonces, de alguna manera, eso condicionó mi ranking académico, porque no podía bajar de 8 de calificación, porque necesitaban la beca. Entonces, de alguna manera, ese fue un punto que me ayudó también a ser disciplinado. Y después me encontré con el fútbol, que yo creo que hasta cuando entré a la secundaria, como que fue el momento en que me di cuenta que tenía condiciones para jugar fútbol. Terminé la secundaria y yo quería meterme a alguna escuela, o qué sé yo, para dedicarme de lleno a jugar fútbol. Y pues, mis papás me vaciaron, me dijeron, estás loco, tienes que estudiar, eso no te va a dejar nada. Y en ese tiempo, que la carrera magisterial se hacía saliendo de la secundaria, y en cuatro años ya eras profesor. Entonces, para mí era muy atractiva. La hermana de mi mamá es profesora, y prácticamente todos sus hijos también se dedicaron al magisterio. Entonces, fueron una buena influencia también para que yo me decidiera a Axel Magisterio. Entonces, se fueron dando esas cosas, y en las vacaciones de todos esos años, de los 15 a los 18, yo me iba a probar a todos los equipos, me fui a probar al Cruz Azul, al América. Estuve ahí en mis pasajes con Atlante, y ahí es donde yo conozco a Bucetich. Y Bucetich estaba en ese tiempo en un programa que tenía el Departamento del Distrito Federal, donde exatlantistas tenían... El Atlante pertenecía al Departamento del Distrito Federal, y tenían escuelitas delegacionales. Entonces, yo estaba en la de Coyoacán, Víctor estaba entrenador en la de Tlalpan, y hacíamos partidos interdelegacionales, y ahí es donde yo tengo el primer contacto con Víctor, que a la postre, pues es el que... el que me acepta en la Reserva Profesional de Atlante, por ahí del año 87, y ahí empieza mi carrera como jugador. Muy bien, profe. Cuando empezaba a hacer esta... esta parte de juegos con el profesor Bucetich, ahí en las interdelegaciones, y cuando le dices, ¿sabes qué, Raúl? Pues vente a formar ya a una parte más profesional. ¿Qué le dicen sus papás después de recibir esta noticia? ¿Sabes qué? Mira, como... te digo que yo a los 18 años ya era profesor, entonces, de alguna manera, ahora sí que yo decía a mis papás, ya la carrera ahí está, entonces voy a intentarle a los fútbol. Ellos, digo, la presión de los papás siempre es fuerte, tan es así que terminando la normal, hice un examen a la UNAM, y estuve medio año en trabajo social, en la Facultad de Trabajo Social, entonces, sin embargo, bueno, cuando me dan la oportunidad de estar en la Reserva, yo la tomo, ahí prácticamente sin el permiso de mis papás, además ya era mayor de edad, y fue algo que yo quería y que simplemente ese año 87 para mí fue clave, porque ya estaba yo terminando sobre los 21 años, entonces, ingresar al fútbol profesional a esa edad ya es tardío, ¿ves? Entonces, pues fue como que mi última oportunidad la tomé y después emparejé mis tiempos con el fútbol en el sentido de que quedamos campeones en el año 88, 89, con otros meses, a un equipo de ascenso, el siguiente año estoy en primera división, en 89, 90, y el equipo, jugué 13 partidos, y el equipo desciende, ese mismo año yo me quiero ir a León, que Bucetich había agarrado a León, y no me dejaron salir del Atlante, y me quedé jugando otro año en el ascenso, y volvemos a ascender al equipo en el año 91, y bueno, ya a partir del año 91 es cuando empiezo a jugar en primera división con Atlante, ese mismo año estábamos jugando en junio, julio, el ascenso, y para diciembre ya me habían convocado a la selección nacional mayor, con Benotti, entonces, por eso hablo de que en ese tiempo emparejé, emparejé mi edad con los momentos futbolísticos que a lo mejor requería en ese tiempo, y fui afortunado con eso. Totalmente de acuerdo, profe, con lo que mencionas, y bueno, quiero preguntarte uno a la vez, cuando con Potros Neza te toca ascender, después desciendes, después con Atlante, después vuelves a ascender con Atlante, ¿cómo fue ese paso de estar en primera división, bajar a la liga de ascenso, pero quedar campeón de esa liga de ascenso y volver a la primera división, ¿cómo fue ese transfer? Fue complicado porque yo había jugado trece partidos en primera división, y me parece que tenía la calidad para estar en primera división, entonces, el volver a estar en la división de ascenso, para mí era un retroceso muy marcado, que no aceptaba, hasta que en ese tiempo el Cali Guzmán que había sido el auxiliar de Víctor en todo el otro proceso, pues me agarró y me dijo, ¿no? Me dijo, es que si no este entiendo que estás enojado, entiendo que no quieres estar aquí, pero si no haces algo por por ti mismo, vas a seguir aquí, y eso me costó prácticamente media temporada, entonces, estuve, y era titular, o sea, jugué las dieciocho jornadas de titular, y él me dijo, dice, ¿y cuándo vas a empezar a jugar? Y yo, estoy jugando, ¿no? Entonces, cuando me dijo eso, como que me cayó el veinte, y es cuando empecé a ponerme las filas y hacer de nuevo y aceptar que ya estaba ahí, que había que cambiar algo, y nos conectamos otra vez con lo que el equipo quería, y a la postre volvemos a ascender al equipo. Ok, un proceso muy interesante, profe, de altas y bajas, como lección de vida, lección de fútbol, después nos comentabas cuando recibes tu primer llamado a la selección nacional tricolor, a la mayor, cuando vistes por primera vez la camiseta de tu país, ¿qué emoción te deja? Pues mira, la realidad es que tú te visualizas en los diferentes escenarios, y en ese tiempo para mí era, el proceso era ser titular en tu equipo, y que eso te llevara a un puesto de selección nacional, dar el salto a un equipo grande, y bien decir, Atlante es un equipo de mucha tradición, pero solamente hay dos equipos grandes en México, que son América, el más grande, y Chivas. entonces, esas son las cosas a las que tú aspirabas a futuro, y lo de la selección, obviamente, no digo que me llegó por sorpresa, pero sí creo que fue muy rápido, y en ese sentido, cuando tú empiezas a percibir lo que se hablaba de selección nacional, que si los ratones verdes, que nos daba miedo, entonces, pues también empiezas a luchar con esas ideas, que a la postre también, junto con una gran generación de futbolistas como Campos, Claudio Suárez, Ramírez Pelales, Ramón Ramírez, el mismo Zague, Luis García, Patiño, gente de experiencia como Galindo, como el mismo Hugo Sánchez, entonces, empezamos a también querer cambiar esa historia, ¿no? Para mí, decir la que saca el informe nacional fue un sueño, un sueño concebido, porque si lo querías, pero como que no lo vislumbraba tan rápido, y pues ahora sí que se toman las oportunidades y no se dejan ir. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas, profe, porque si bien, como nos lo mencionabas hace unos instantes, para brincar a una selección en cualquier país, pues tienes que estar en los equipos grandes, en ese tiempo, tú estando con el Atlante, un equipo de tradición, te tomaban mucho en cuenta en la selección tricolor en la mayor, tanto que empiezan a asistir con esta generación de futbolistas que mencionábamos, pues el primer paso a la Copa América de 1993, donde prácticamente nadie ha dado un peso por México y se cuela hasta la final contra esa Argentina de Batistuta y demás, pero ¿cómo fue esa Copa América para todos ustedes? Pues fue, yo creo que de descubrimiento, porque no sabíamos, si bien es cierto, habíamos tenido procesos de partidos de preparación y demás, y empezamos a ver que el equipo podía jugar bien, que el equipo podía hacer cosas a la altura de esos partidos internacionales que teníamos, porque, digo, jugar en ese tiempo, jugar contra las islas y jugar contra China y Tobago y todo eso no representaba mayor obstáculo. Entonces, esos procesos son iniciales y cuando el equipo empieza a jugar contra equipos de mayor capacidad, empiezas a ver que puedes competir, ¿no? Por ahí, con Menotti fuimos a Alemania y jugamos un partido que íbamos 0-0, 1-1 contra Alemania, de Rudi Peller y demás, entonces, empiezas a tomar confianza, empiezas a conjuntar esa mentalidad diferente y cuando vamos a Sudamérica, creo que todos teníamos muy claro que necesitábamos mostrar la verdadera cara del fútbol mexicano y nos conectamos para eso. Entonces, yo creo que entre que ellos no nos conocían y que nosotros aprovechamos la oportunidad de estar en ese escaparate, pues el resultado fue una gran actuación que, obviamente, la perdemos ahí la final contra el sentido. Ok, profe, muy bien. Y, bueno, en esa etapa de César Luis Menotti cuando sale previo a la Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos, llega Mejía Varón, ¿cómo se sintieron todos ustedes con este cambio? ¿Estaban de acuerdo? ¿No estaban de acuerdo? ¿Qué pasó durante este tiempo que fue muy alborotado en los medios de comunicación en esa época? Pues es que, mira, yo creo que ahí los jugadores quedamos al margen de estar de acuerdo, no estar de acuerdo, es un nuevo seleccionador y los jugadores se tienen que adaptar a todas esas condiciones y te convoca a adaptarte a las nuevas condiciones de juego que en ese tiempo a como jugaba, por ejemplo, el Atlante, a como jugaba la selección del doctor Miguel, era opuesta, ¿no? Entonces, lo que te queda a ti como jugador es adaptarte a lo que Miguel quería y tratar de pelear por un puesto. Entonces, yo creo que todos los jugadores que estuvimos ahí no vivimos de esa manera en mayor o menor medida, pero yo creo que la propuesta de Miguel era muy simple, la propuesta de Miguel, él venía de ser campeón con Pumas jugando de una manera, él se fortaleció con la mayoría de jugadores de Pumas que tuvieron éxito y que casualmente era la generación esa de la que te estoy hablando, ¿no? O sea, ahí se agregaron gente como García Aces, se agregó gente como Luis Flores, se agregó gente como Benjamín Galindo, que también era un tipo de alta calidad que todo el mundo lo sabíamos, entonces se fueron combinando esos factores con una nueva propuesta de juego que todo el mundo aceptamos, ¿no? En mayor o menor medida, además así es, si quieres jugar tienes que aceptar el modelo de juego del entrenador y no pensar que como juegas en tu equipo vas a ir a jugar a una selección, así no funciona. Es cierto, profe, es cierto lo que mencionas. Cuando sale la lista de convocados para el Mundial de 1994 y ves tu nombre ahí, ¿qué sensación pasa por tu mente en ese instante? Pues, no, obviamente de mucha felicidad ahí. Fue como que un momento muy extraño porque nos acababan de eliminar del torneo. Ese año fue así, como te iban eliminando, te iban convocando y te ibas a concentrar. Entonces, fue un poco agridulce porque pues te eliminan del torneo, nos eliminaron ahí jugando contra Toluca y además de eso, la particularidad de ese partido salió la golpe muy enojado conmigo. me dijo un montón de cosas. Entonces, cuando el lunes sale mi nombre en la convocatoria final, bueno, yo voy ahí a despedirme del equipo y le digo a Ricardo que de acuerdo a lo que me había dicho, pues, nada más que no me pusieran tan caro en el draft, ¿no? Pero que le agradecía todo porque yo sabía que lo que había aprendido con él me iba a permitir jugar en donde yo quisiera y así fue. Entonces, eso fue así, ese momento cuando se da mi convocatoria a la selección y evidentemente es ese apartado que te decía, ¿no? que tú tenías en mente muchas cosas y te vas formando objetivos conforme ibas avanzando en tu carrera, ¿no? Te conviertes en seleccionado nacional, de repente te encuentras jugando en la Copa América, el siguiente paso es querer jugar un mundial y así sucesivamente, ¿no? Volverte un tipo importante en selección nacional. Entonces, creo que en ese momento pues todo iba de acuerdo a lo que ibas planteándose como jugador. Claro, porque se van convirtiendo metas a corto plazo prácticamente, se acaba un torneo, empieza otro, tanto internacional o como de liga en el club. Esa parte, digo, adelantándome, yo creo que a tu pregunta es una emoción diferente estar ahí en un mundial, escuchar tu himno, o sea, no sabes si llorar o reírte, o es una emoción muy grande porque al final siempre lo he dicho, creo que jugar un mundial para un jugador es de alguna manera una graduación, es como graduarse en una carrera académica, estar en un mundial, entonces, creo que ese momento lo vuelvo con mucha emoción porque te digo, te dan ganas de llorar cuando escuchas el himno, entonces, perdemos el primer partido, el segundo partido yo entro de cambio los últimos 15, que le ganamos a Irlanda y después, pues, el otro que empatamos con Italia, pues, un partido muy complicado, un partido bien cerrado, un gran equipo fue el italiano, estamos así que al final terminó jugando esa final, ¿no?, el resto mundial. Partidos, uno que entras de titular y otro de cambio, tuviste dos oportunidades diferentes, una, como bien lo mencionas, escuchar de titular el himno nacional donde nos dices que pasan mil cosas por tu mente, alegría, tristeza a la vez o a lo mejor emoción de que quieres llorar, algo que no lo puedes explicar y cuando entras de cambio, también, ¿qué es lo que pasa por tu mente? No, no, totalmente, cuando inicias el mundial, además, México, se había perdido el mundial del 90, entonces, era el regreso de México a los planos de un mundial y totalmente emotivo, no, no, no había un sentimiento de tristeza por ningún lado, era pura emoción de escuchar el himno, de saber que estabas consiguiendo uno de tus objetivos personales, piensas en tu familia, piensas en todo lo importante, ¿no?, que te llegó y que te llevó a este momento en 40 segundos, entonces, es abrumador ese momento, después, el partido contra Irlanda, ya se presenta de otra manera, obviamente, ya rompes con esa ansiedad porque fueron prácticamente un mes que estuvimos concentrados, comiendo y viviendo de Noruega, lo que iban a hacer, se prepararon el partido con, creo que con una exagerada disposición porque comíamos, desayunábamos y cenábamos Noruega, en su primer partido, entonces, conocíamos todo de Noruega y eso, al final, aunque eres un jugador de experiencia o qué sé yo, pues te va generando ansiedad, ansiedad pre-competitiva y ese día que iniciamos contra Noruega, creo que todos estábamos así, con ese nervio, con esas ganas de que ya empezara todo y desgraciadamente caímos 1-0, hay una jugada que falla de cabeza de manera increíble, o sea, un partido de muchas circunstancias, ¿no? Y contra Irlanda, bueno, teníamos ahí, íbamos ya ganando 2-0 cuando yo ingreso al partido, entonces nos meten el gol y el partido ahí se complica un poquito, pero creo que el equipo había hecho mejor las cosas y ya lo vives desde, no digo desde algo más relajado, pero sí algo emocionalmente más controlado. Ok, muy bien, profe. Profe, en el último partido de México en ese mundial que es en los octavos de final contra Bulgaria que no te toca participar lamentablemente, pero ¿cómo lo vivían ustedes desde la banca y teniendo al lado a Hugo Sánchez que se la pierde también ese partido que viendo los videos pues la gente le gritaba al doctor Mejía Barón para que entrara todos los compañeros de la banca pues obviamente con las ganas de querer entrar la maldición de los penales ustedes desde la banca ¿cómo lo veían? No, pues lo veíamos como tú dices nosotros queríamos entrar queríamos participar y tú veías que Hugo no quería y no quería y no quería y al final no quiso entonces pues te quedas con esa sensación de que puedes ayudar al equipo todos los que estamos ahí en la banca ¿no? yo creo que ahora que eres entrenador tú sabes que hay muchas muchos criterios para tomar decisiones y lo que piensas como jugador es totalmente distinto a lo que ahora piensa uno como entrenador entonces fue mucho mucha ansiedad este día mucho nervio te digo de estar ahí de querer hacer algo y al final bueno los penales acabo de perder una final bueno una final ayer no son de suerte son de ejecución ¿no? y hay que tener el valor primero para para pararte ahí enfrente y hacerlo y en un mundial bueno ¿qué te puedo decir? es doblemente hay que hay que remarcarlo doblemente porque se necesitan en palabras comunes y coloquiales huevos para pararse ahí y ejecutar un penal entonces yo creo que ese reconocimiento es el primero que se debe de hacer a estos jugadores que se pararon ahí y después no otro es entrenamiento es perfeccionamiento y demás pero obviamente el quedar eliminados ese día a todos nos dejó muy tristes muy muy insatisfechos es correcto profe algo pues triste para todo el país después de la eliminación en los octavos de final de ese mundial pero cuando se acaba este mundial empiezan a llegar a las casas empiezan a preparar el otro torneo a nivel de clubes pues te toca con la sorpresa de que llegarías a uno al equipo más grande de todo México a las águilas de la América sí mira ahí también fue algo esas cosas pasan estábamos concentrados ahí la selección en el Club América porque nos prestaron ahí las instalaciones y una persona ahí se me acercó y me dijo oye yo estoy trabajando este para el América esta persona se llama Giuseppe Rubolota y en ese tiempo tú no sabías o sea tú sabías que estaba Panchito Hernández y él era el que el que manejaba los kilos ahí en el América entonces cuando él me dice eso este me dice sabes qué estamos pensando que tú podrías venir acá y saber si te interesa y más cómo no cómo no me va a interesar no este por supuesto que sí pero ahorita estamos aquí en lo de la selección digo si realmente es serio esto que tú me dices va a haber un draft este si ustedes quieren que yo venga acá simplemente ahí en el draft vayan por mí y seguimos platicando ¿no? me dices digo quien no quiere ir a América ¿no? este y así fue entonces terminó el mundial si más no recuerdo regresamos un domingo el lunes por la mañana me vuelve a hablar esta persona y me dice oye nada más para saber si sigue en pie lo que habíamos hablado la otra vez y digo sí por supuesto ¿cómo no? y ¿qué te digo? esto fue 10 de la mañana a las 2 de la tarde me vuelve a hablar y me dice ¿sabes qué? mañana presentes a las 10 ahí en Coapa ya está con nosotros así digo la triste parte de eso es que en Atlante no me pagaron ni ¿cómo se dice? ni 20% de la transferencia pero bueno ya estaba yo en el América ok estas cosas que pasan del fútbol ¿cómo de repente de estar a lo mejor en unos meses o bueno esos días ni siquiera meses días de la eliminación pues del mundial de una selección mexicana pues te toca representar al equipo más grande de México que ya no lo mencionabas al inicio de esta entrevista que de niño o de joven te fuiste a probar a diferentes clubes contando con el América y ya te toca estar en el primer equipo directamente ya con paso con selección mexicana ya con varios torneos campeón en el ascenso muchos minutos y juegos en la primera división y ya te toca estar experimentado en el América sí sí fue fue vamos un cambio radical porque eh diferente ¿no? en todos sentidos ahí cuando llegué me acuerdo mucho que el Gallo García me decía no este es diferente esta es otra cosa y yo la verdad decía bueno sí güey pero ¿por qué juegan con pelotas cuadradas? o qué güey o sea porque es diferente ¿no? y él me decía no pues el ambiente cómo se vive en la prensa y cuando llegas no lo tomas este no es que no lo tomes tan en serio pero para ti es un poli y nada más te vas empapando de de todo eso en la medida que que vas este pasando tiempo ¿no? y y para mí creo que este ese entendimiento de lo que él hablaba creo que hasta el primer clásico es donde yo lo tomo en cuenta ¿ves? porque tú llegas tú quieres ser profesional a tope es lo que te ha resultado y y después este este empoderamiento hacia la playera se va dando con el tiempo entonces yo creo que hasta este primer clásico si no se fue a Guadalajara de alguna manera entiendes la manera de vivir de la afición americanista vas entendiendo que es un club de alta presión vas entendiendo que todos quieren jugar y que están teniendo un puesto desde el tipo que vamos que traen ahí como titular suplente suplente titular el novato que también está empujando fuerte la presión mediática la presión interna entonces empiezas a a entender eso de lo que hablaba el gallo García ¿no? y después como todo ¿no? creo que te adaptas logré encontrar esa adaptación de acuerdo a lo que hacía y vimos yo creo que muy buenos pasajes de ese equipo de Ben Hacker que todo el mundo se acuerda y tristemente no quedamos campeones pero creo que este equipo marcó una etapa que a la fecha sin haber sido campeones toda la gente sigue recordándolo con mucho cariño y como decía Pep Guardiola ¿no? si después de 20 años siguen hablando de un modelo de juego quiere decir que ese modelo de juego tuvo éxito él lo decía cuando hablaba de Barcelona en 2008 2009 ¿no? entonces creo que lo que pasó con ese América de Ben Hacker pues se queda para siempre ok profe si te dijeran que tienes que escoger a un entrenador que te marcó en tu carrera futbolística y te ponen dos nombres en la mesa Ricardo Antonio Lavolpe y Leo Ben Hacker ¿con quién te quedas? no con Lavolpe sin duda yo creo que son tiempos diferentes y con tengo una anécdota con esos dos justamente porque cuando yo estaba en Atlanta de la Volpe ya todo mundo conoce su forma ya todo mundo sabemos cómo es ¿no? entonces en algunas jugadas a mí me gustaba salir con el balón controlado ¿no? y en el ataque ponías ponías en en riesgo el balón ¿no? y así era y en una vez ¿quién te crees pelotudo? Ben Hacker de Beckenbauer ¿quién te crees de Beckenbauer? toca la pelota fácil pelotudo ¿no? entonces así era Ricardo ¿no? y demás tiempo después cuando voy a a a a América y Ben Hacker me ocupa de central por circunstancias este meses después agarra y dice este venga para acá a mí Beckenbauer venga para acá y apapachándome ¿no? y dices ¿no? ve cómo cómo es tan diametral la este la comparativa ¿no? el otro matándome y este apapachándome entonces son de esas cosas que que también se da el fútbol y y y lo de Ricardo yo creo que es un tipo que 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 él era así que creo que la gente que que trabajamos con él coincidimos todos en lo mismo sus formas no son las a veces las más lindas y creo que eso es algo que le ha pesado a lo largo de su carrera eh pero si tú tienes la 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 paciencia o yo no sé si llamarle la capacidad de aprender aprende y lo de Leo bueno tú lo aprendes este más como vivencia ves que porque eran dos modelos diferentes de entrenamiento y lo de Ricardo pues era como a la antigüita ¿no? a base de repeticiones o sea tú estás de un lado salían por izquierda con Pepe Cruz con Mario García con Antio Herrera y veías tú estabas desde el otro lado viendo qué hacían todos dónde se tienen que mover dónde no entonces después de 10-15 minutos dale salida por derecha y tú todo frío pero ya sabías lo que él quería pero ahora de este lado ¿no? entonces esas repeticiones te van te van dando panoramas diferentes este y te van formando también si quieres ¿no? si tú la agarras a la mala y dices ah este cabrón te lo pasa este insultándome diciéndome y demás y alguna vez te digo dentro de todo ese debate con Ricardo alguna vez me lo encontré en el aeropuerto yo estaba todavía para América él estaba para Toluca y le dije digo oye Ricardo no crees que tú mataste a muchos de mi generación y se empieza a reír ya sabes cómo era él lo dudo dice ¿y a ti por qué no te maté? no bueno yo que no 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 dice esto es de carácter y tiene razón o sea entiendo que los nuevos modelos las nuevas generaciones tenemos que gestionar de otra forma pero la realidad básica es que el jugador de primera división está en primera división por carácter entonces si te dicen cualquier cosa te te insultan te dicen si no es la forma pero hay que sacar carácter totalmente de acuerdo con lo que mencionas profe Gutiérrez es cierto porque si no tienes ese ese carácter en la cancha y por más que te te llegue a gritar un entrenador y te puedo poner muchos ejemplos ahora lo de Tuca Ferretti también como ese carácter explosivo Ricardo Antonio Lavolpe el mismo Pío Ferrera tú también que tienes la característica esa explosiva con los jugadores a lo mejor en la cancha pero bueno es ese carácter y si un jugador no se forja con carácter pues bueno pues para qué estás en esos planos de la primera división hoy la nueva versión de carácter y temperamento es resiliencia es resiliente es cierto es cierto después de de tu de tu paso por el América profe pues te toca brincar a León a León que antes de que llegaras a la América nos platicabas que también ya había a lo mejor un acercamiento que te quería llevar ahí el profesor Víctor Manuel Bucetich no se dé en ese tiempo pero años después llegas a la fiera sí mira llego por por cuestiones de de manejo en el América en ese tiempo llegó un entrenador que creo que no vamos no congeniaba y al final me entendí que no era ni siquiera por lo deportivo no era por situaciones extra fútbol que en las que ni siquiera yo estaba enterado pero tampoco estaba yo dispuesto a a que y eso ya lo aplica siempre como entrenador a que alguien pasara por encima de su trayectoria ¿entiendes? creo que todos los jugadores a medida que se van tomando años hay que darles lugar hay que hacerlos entender que los papeles a lo mejor van siendo diferentes y en esa medida encontrar un punto medio para que ese jugador ayude al equipo y que esa experiencia que tiene para 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 de tantos años de jugar las ponga al servicio del equipo entonces eso es ahora lo que esa experiencia precisamente de León esa es mi manera de conducirme hacia hacia esas hacia esos tipos de jugadores que hoy tengo por ejemplo ¿no? entonces en ese momento yo no recibí ese ese trato y por eso es que decido irme a jugar medio año a León el equipo estaba con problemas de descenso especialmente en tres meses pues cambiar lo de tres temporadas y el equipo desciende entonces traté de hacer mi mejor esfuerzo de apoyar ahí todo pero pero el equipo se va se va al descenso y prácticamente me tarda diez años ¿no? diez años para volver a ascender ¿eh? de acuerdo una 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 afición de primera o sea un equipo que siempre tiene que estar en primera división eso me queda clarísimo clarísimo entonces esos esos lapso ese lapso a pesar deportivamente que les toca el descenso pues en lo particular tú te sentiste muy a gusto con con la afición con el apoyo de la gente ¿profe? sí claro te digo que es una afición que merece siempre tener un equipo de primera división y creo que hasta ahora que se retomó la historia que se está dando y poniendo en el lugar que le corresponde al club también me da mucho gusto mucho gusto que nos esté yendo bien y que sean ese equipo que esa afición merece muy bien profe muy muy bien después quiero quiero ir ya más adelante acerca de tu trayectoria ya como como entrenador en aquel 2011 copa del mundo sub 17 celebrada en México cuando antes de que de que pasara este este mundial tú como tomas este este cargo de entrenador sub 17 más una responsabilidad de que pues vas a recibir en tu país en lo mundial y cómo fue paso a paso en los partidos la primera fase después cómo vas metiendo desde cuarto desde octavos cuartos semifinal y hasta la final incluso el campeonato con con partidos históricos memorables que después de 10 años de de esto todavía se recuerdan con mucho cariño esa gran selección juvenil pues mira primero aclararle a la gente que que no fue así como que ah Raúl Gutiérrez no ha dirigido en ningún lado vamos a la selección yo llevaba ya 7 años dirigiendo yo empecé a prácticamente a dirigir en el 2004 ambiente universitario tuvimos 4 años en los equipos de ascenso en Tigres Mochis y después en Correcaminos en el 2009 me voy para para selecciones entonces cuando llego me dicen que la sub 17 la sub 15 yo no quería la sub 15 o sea porque no me era la sub 17 iban a ir a jugar creo que a Sudáfrica no a Nigeria iba a ser el mundial de Nigeria y bueno que ya estaba todo encaminado pero que ese equipo sub 15 en dos años iba a jugar el mundial de México y que si yo lo hacía bien y que todas las cosas iban cumpliendo yo podría tener oportunidad de dirigir ese equipo y así fue como empezó todo entonces yo empecé a preparar un equipo que tuvimos que hacer toda una nueva visoría por todo cómo se había quedado y por cómo había de repente entregado una lista de 25 jugadores 10 jugadores no sabías ni no tenían ni club entonces como que el concepto de selección nacional estaba muy 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 revuelto o sea tenemos si tienes 20 equipos de primera división los 20 equipos tienes que ver cuáles son sus talentos y convocarlos y trabajarlos no eres no eres este un equipo de selección nacional para hacer visoría ¿entiendes? entonces llegamos llegamos a cambiar prácticamente ese modelo este y y conformamos un equipo que 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 creo que empezó a a a concientizar desde el principio porque yo se los dije yo yo la idea es que yo dirije este equipo en el mundial en dos años entonces yo quiero ser campeón siempre he sido campeón en la mayoría de equipos en los que he estado ¿quién quién se va a sumar? todos los niños ¿no? yo empiezas a a trabajar desde desde siempre esa parte ¿no? después siempre les preguntas ¿no? a esa edad bueno y y ¿qué quieren? ustedes ¿con qué sueñan? ¿qué van a hacer? ¿o qué? no jugaron primera división jugaron primera división jugaron primera división entonces yo les decía ¿no se quieren ir a jugar a Europa? ¿nadie? y todos así como ay sí es cierto güey sí podemos irnos a jugar a Europa entonces así empezamos a a meterles este diferentes ideas porque la verdad es que a esa edad y en ese momento en aquel tiempo era era como que muy común que vieran a estos jugadores jóvenes que los llevaran a clubes importantes ¿no? entonces empezamos a trabajarlo desde este punto de vista hasta que se fue consolidando luego vienen cambios administrativos ahí con sale Memo Cantú que era el tipo que me había invitado llega Néstor de la Torre y Néstor bueno llega a instituir un proyecto de selecciones nacionales como debe de ser con diferentes departamentos con desarrollo técnico con desarrollo médico desarrollo personal y entonces la estructura cambia y se empieza a potenciar de diferente forma entonces así fuimos creciendo con este equipo fuimos jugando teniendo giras a Europa giras a Japón principalmente giras a Sudamérica y este equipo se empezó a fortalecer a base de este tipo de giras al grado de que ese equipo ganaba en todos lados y tuvimos que enseñarle a ganar en México a jugar aquí en México a la presión que hay de la gente entonces se fue consolidando todo la verdad es que creo que fue un trabajo de todos que siempre digo que todo tiene que influir para que un proyecto de selección nacional logre un resultado tan importante la parte administrativa la parte deportiva todos los detalles tienen que cubrirse para que suceda y creo que estamos muy orgullosos de haber pertenecido a ese a ese proyecto y sobre todo concluirlo de manera tan brillante porque ganar siete partidos en un mundial muy poca gente se puede jactar de decirlo no importa el nivel y quedar campeón claro por eso te preguntaba todo esto profe entonces nos platicas que es un proceso desde la sub 15 a muchos jugadores los llevaste desde la sub 15 paso a paso dándole consejos mentalidad aprendizaje a muchos futbolistas y profe a diferencia de lo que nos comentabas con Menotti que esa generación ya traían un pensamiento diferente y que nada más los encaminó tú como viste esta selección sub 17 crees que si les diste tú ese pensamiento diferente o a pesar de su corta edad ellos también ya lo traían yo creo que las nuevas generaciones como dicen popularmente traen un chip distinto y cada generación se da y va viviéndola de manera distinta pero yo creo que también hay parámetros que siempre se tienen que tocar sobre todo en jugadores de alto rendimiento aunque estos eran jóvenes son jugadores en formación no puedes pasar por alto la formación o sea desde la parte más sencilla como llegar saludar provecho etcétera hasta la parte futbolística entonces yo creo que ese trabajo que se tiene que hacer con todo equipo profesional desde el punto de vista psicológico es un requerimiento no importando lo que pueda pensar porque te digo mi primer psicólogo lo tuve en el año 88 cuando quedé campeón con Bucetich entonces si tú te vas con toda esta institución historia de la psicología en México terminas con Octavio Rivas en Pumas empezó prácticamente a finales de los años 70 y entró todos los 80 a influir de esa manera en el trabajo psicológico en Pumas en particular a don a don Octavio yo lo tuve en este proceso ya de mundial Copa América y todo eso como psicólogo del equipo entonces la psicología no empezó en el 2005 cuando queda campeón en Perú en la selección sub-17 el proceso psicológico del México para el fútbol empezó mucho antes entonces por eso te hablaba de que toda esta generación de Pumas ya venía pensando diferente se juntó con nosotros en el 87 y que era muy parecido esa generación de Pumas y esa generación de Atlante por ejemplo del 87 tuvimos psicólogos que también trabajaban para la UNAM Octavio Rivas con Pumas y este se apellaba Martínez el doctor Martínez que también era de Pumas pero nosotros en Potros Nesa entonces te digo es muy interesante todo ese proceso que culminó después bueno con nosotros como entrenadores este dándole esas pequeñas ideas a los nuevos equipos a las nuevas generaciones de cosas que como yo digo ya están inventadas o sea la resiliencia de que hoy se habla el ser organizado el tener un plan de juego el 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 concepto de orden contra desorden gana el orden o sea eso es algo tan sencillo de decir pero que sucede y orden contra orden en el fútbol ganan los jugadores es el jugador que esté mejor preparado es el que va a sacar ventaja entonces son voces que han existido a lo largo de trayectorias ganadoras y que a veces estos muchachos pues no están conscientes y eso es lo que la labor de uno y si tienes por ahí al tipo especializado que hoy hay charlatanes y hay coaching verdadero y hay psicólogos bueno hasta brujas que te digo entonces este o brujos entonces te digo creo que lo que uno debe de hacer en este sentido como entrenador es ir direccionando esos pensamientos hacia lo que quieres hacia que se vuelva también parte de la estructura del jugador que al final como puede terminar siendo un jugador de primera edición puede terminar siendo un tipo académico en algún sentido en ese momento los sub 17 son prototipos no hay garantía absoluta de que terminen jugando en primera edición es cierto profe todo lo que nos mencionas me tienes muy muy emocionado porque es es muy interesante todo lo que mencionas todo lo que está atrás de esta parte nada más futbolística sino que tienen psicólogos y nos lo explicabas muy bien desde años atrás un proceso larguísimo claro en ciertos equipos nada más pero de ahí empieza toda esta parte por dejar la mentalidad el orden la resiliencia todos estos valores que se ven muy importantes en el fútbol y ahora quisiera preguntarte profe en ese en ese mundial del 2011 los 7 partidos que les toca ganar a ti a todos tus pupilos ¿cuál fue el partido que más se te complicó en ese mundial? pues es que yo creo que hay dos que es el de Francia y y la final el de Francia porque iba a ser el el equipo europeo que que venía fuerte y que en el análisis nosotros habíamos analizado que podía complicarnos ¿no? entonces creo que fue un partido donde fue fue el parte para poder ser campeón en el momento en que en que nosotros superamos a Francia el equipo se 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 ¿cómo llamarlo? se se convenció totalmente de que podíamos ser campeones por eso lo pongo mucha gente habla de Alemania y demás por todo lo que pasó pero realmente el el punto de inflexión para que el equipo se convenciera totalmente de que podíamos ser campeones era ganarle a a Francia y después el partido contra la final contra Uruguay era muy especial porque en esas giras que habíamos hecho a Sudamérica y demás nos habíamos enfrentado seis veces contra ellos y de esas seis veces el primer partido nos metieron siete siete cuatro el segundo partido empatamos uno uno el segundo partido que jugamos en la en un torneo ahí en Chile en la torre de la UC de la Universidad Católica les ganamos uno cero en fase de grupos y nos ganaron la final y en la tercera vez que fuimos a jugar contra ellos le empatamos no les ganamos dos uno y en el segundo partido nos metieron seis tres o sea ese equipo era muy bueno o sea porque yo te digo mi equipo era muy bueno pero ese equipo era también muy bueno entonces dije puta y lo iba siguiendo yo desde en el torneo dije ya se chingaron a este ya le ganaron a Brasil entonces esta era la complicación con este equipo entonces te los encuentras en las finales a los muchachos pues lo que me quedo decirles es que no era una revancha sino era una final de Copa del Mundo éramos locales y que teníamos que que hacerlo valer y los muchachos aguantaron fue un partido complicado acuérdate o sea les metemos el uno cero ya nos habían rebotado una pelota en el poste antes del uno cero en el segundo tiempo otra pelota en el poste que se salió y al final bueno terminamos con el dos cero como hacía ese equipo ese equipo cerraba a los últimos cinco minutos a tope en todos los partidos que jugamos este en este mundial el equipo siempre metió gol en los últimos cinco minutos porque era algo que aquí habíamos entrenado entonces esa final no fue la excepción y terminó metiendo el gol ahí Giovanni y algo emocionante profe una emoción tremenda cuando cuando mete ese gol Giovanni Casillas que en ese tiempo del Chivas salía en la cartera del Chivas Giovanni Casillas mete mete el gol que pasa por tu mente ves a la banca tus auxiliares el el recuerdas ese momento de que los agarraste en la sub 15 y prácticamente estás a minutos de ser campeón del mundo en la categoría de la sub 17 que pasa que haces que es la emoción de ese instante pues primero cuando metes el gol sabes que ya no hay tiempo para que te puedan sacar el partido entonces ahí es cuando das por hecho que ya ganaste ves entonces es el primer el primer pensamiento que que se te viene a la cabeza ya no nos pueden sacar el partido y el segundo pensamiento pues es ir a festejar con la familia por eso me voy para atrás hacia la banca hacia no sabía dónde estaban en la tribuna pero yo me fui y fui a gritar allá con ellos y pues después con la banca que todo estaba hecho que el trabajo se había culminado y se había culminado como nosotros queríamos con un triunfo habían sido prácticamente año y medio de mucho trabajo de esfuerzo en todos sentidos y haberlo logrado y haberlo logrado en casa porque la Azteca para mí siempre ha representado eso no sé por qué desde que era muy niño cuando era muy niño nunca pensé jugarme la Azteca mi papá me llevaba a ver al Cruz Azul de Marín y de todos ellos pero nunca pensé en esa cancha como para que yo jugara yo iba a aventar fichas porque antes las cervezas las destapaban y además mi papá me llevaba al gallinero hasta arriba entonces yo agarraba las fichas y las aventaba y veía como volaba veía la cancha y decía ¡qué padre correr en ese pasto! era lo único que yo pensaba de chavito entonces después encontrarte con ese escenario lleno es inolvidable es algo que creo que muy pocos entrenadores tenemos el privilegio de vivir y compartir sobre todo porque siempre hablo de haberlo compartido con México yo creo que es algo que me ha dejado me sigue dejando esta situación de satisfacción grandísima es algo emocionante es algo algo que recordamos con mucho cariño esa esa selección y también recordamos a la selección que te toca comandar dos años más tarde en los Emiratos Árabes en el 2013 2013 que también llegas llegas a otra final donde lamentablemente pues se pierde contra Nigeria ahí fue algo especial porque contra Nigeria ahí lo tuviste en la fase de grupos y te lo tocas en la final pero justamente en esa llave de octavos cuartos recuerdo una una especial que que cuando les toca contra Brasil en ese empate ya en los últimos minutos penales esa serie de penales que también nunca se va a olvidar once contra diez quedaron en ese marcador de penales cuando nuestro paisano potosino gobea con el ojo prácticamente hinchado mete el penal el mismo Gudiño Mosquito del otro lado de Brasil también esta esta gran serie de penales tú cómo lo viviste esta serie de penales en este encuentro profe mira al principio yo no quería esa sub 17 yo quería seguir con el proceso hacia la 20 pero situaciones ahí que que me hicieron decidir y aceptar esa sub 17 este por por concepto me entiendes porque yo siempre había dicho cuando quedamos campeones que el proyecto había que fortalecerlo y darle ruta y demás cuando me dicen que quieren que yo agarre la 17 este pues no la quería pero yo había hablado de apoyar al proyecto y creo que uno debe de ser congruente con lo que dice pero más con lo que hace y por eso acepto y de ese partido que tú que tú mencionas obviamente ahí yo me quedo con una jugada porque practicamos los penales en todos los procesos hay un punto que tres meses antes empiezas a practicar penales tres meses antes y empiezas a saber quiénes son tus mejores tiradores quiénes son tus mejores atacadores y te vas a sacar ahora sí que las cuentas hasta para para prever esos momentos entonces ya los jugadores ya sabían la técnica para meter un penal porque hay técnica para hacerlo y la teníamos entrenada y en una de esas prácticas este Uvías Calomón Uvías mi central por izquierda no encontraba el lugar de repente pasa eso no encuentran el lugar no encuentran el lugar y le pegaba y la fallaba y le pegaba y la fallaba y le pegaba y la fallaba entonces ya agarra y de repente pum lo encuentra no le pega a la izquierda del portero y arriba perfecto ya 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 la hizo pum llega esa serie de penales y este cabrón agarra y pues así pum la pica o sea ese penal le dio un un envío anímico al equipo impresionante y sin embargo yo nomás me volteé y volteo a ver a Mario Arteaga que era mi opinión y me digo mira este cabrón o sea no me dice así este bueno son son cosas que que te regalan el fútbol también ¿no? esa esta este pues rebeldía ¿no? del jugador que que hace la que sintió y qué bueno que le salió ¿no? porque que tal le sale como al Kun Agüero ahora la para que el portero este pero o sea me quedo con esa rebeldía y ese valor de días para hacer este este gol y bueno lo de Nigeria es complejo porque nos agarran en nos agarran en el primer partido nos meten seis todos nos daban por muertos y al final ese grupo quedó uno dos y tres porque quedó Nigeria México y Suecia y nosotros le ganamos a Suecia uno cero entonces el equipo o sea volvimos a retomar las bases como te digo eran equipos bien trabajados y este y y lo que me queda de eso es el proyecto ¿no? o sea que que funcionó la metodología funcionó llevamos a dos equipos a las finales y eso no es poca cosa o sea tenemos doce partidos FIFA ganados como entrenador es un récord que nadie dice pero ahora sí que no es que sea arrogancia pero si no lo digo yo nadie lo dice no por eso estoy yo más contento con estar con un hombre como tú Raúl es algo impresionante estos récords que mencionas es muy cierto ningún entrenador los tiene en en todas las las diferentes niveles de selecciones que hay y en esta sub-17 eres un crack Raúl Gutiérrez con gran grupo que formaron todos ustedes y en ese partido contra Nigeria en la final ¿qué pensaste cuando lamentablemente no se les da este resultado que pierden 3 por 0 pensaste que hubiera sido algo diferente te quedas con algo hasta el momento en esta fecha o simplemente pues ya pasó y para adelante no me queda claro que que el entrenador tiene que tomar decisiones hasta cuando hasta cuando tu equipo cuando tu equipo va perdiendo lo único que no puedes hacer es quedarte pasmado como ha pasado con algunos seleccionadores mayores esta vez cuando nos meten el 3 me pregunta Mario oye hay que meter a Granados para ver si reaccionamos no sé qué tú te das cuenta que tu equipo ya no tiene respuesta o sea quiere pero el otro equipo se supera ok no bueno pues son también es parte es parte también de del fútbol profe quisiera preguntarte ya después de esto te toca dirigir también a la a la sub 22 sub 23 también donde te va muy muy bien en estas selecciones en la 22 y en la 23 si perdón ahí se pasmó un poquito ahí te decía que no te puedes quedar ahí te digo que íbamos perdiendo nos meten el 3-0 y Mario me dice hay que meter a Granados y yo le dije no hay que meter un contención estos cabrones no me vuelven a meter más de 3 goles y menos en una final y así nos fuimos 3-0 te digo son decisiones que hay que tomar y y y y de alguna manera ahí quedó el marcador 3-0 punto no es el marcador que nadie quería pero como le dije a Mario estos cabrones no me pueden meter más de 3 goles después todo el proceso siguiente cuando me dan un proceso olímpico porque esos ese el proceso olímpico empieza a los 22 con el centroamericano panamericano preolímpico y los olímpicos entonces también me siento muy satisfecho porque al final volvimos a jugar todas las finales de este proceso tristemente la cereza del pastel que eran los olímpicos no nos fue bien tuvimos ahí un partido contra Fiji que nos cambió de historia tuvimos dos lesionados fracturados Oribe y Pizarro y en una plantilla de 18 en tan corto tiempo no es sencillo manejarlo entonces se presenta el partido contra Corea y tú vas viendo cómo se va disputando el partido era un partido de un gol que la de nosotros pegó en el poste la de ellos la meten y quedamos eliminados entonces yo creo que todo mundo se queda con las ganas porque habíamos sido campeones olímpicos en Londres y queríamos por supuesto repetir pero bueno son situaciones del fútbol son preparaciones diferentes que también tuvimos que batallar con toda esa parte que nosotros pretendíamos pero bueno nos adaptamos siempre y bueno el equipo no logró su objetivo pero eso no quiere decir que sea un fracaso en el proceso o sea hoy si tú te fijas hoy todos los jugadores que prácticamente estuvieron en esos Juegos Olímpicos hoy hoy están participando en Primera División la mayoría con su equipo todos si todos los que estuvieron contigo ahí en Río están ahora en Primera División el profe muy cierto te quisiera preguntar tú ya estuviste por esa por esa etapa de 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 los Juegos Olímpicos ahora que se van a celebrar en este verano los de Tokio pero como es para el entrenador de esa de la selección olímpica llevar a los refuerzos porque tú ya estuviste por ese proceso de que llevaste tres refuerzos en Río como es esa esa esos refuerzos como como lo lo generas como lo especificas como lo estructuras pues es en base a la necesidad del equipo y de tu modelo de juego por ejemplo y también en base a a veces que te diga alguien yo ahorita si le digo a Jimmy lo que le tendría que decir es que que no se preocupe tanto por por el torneo no es un mundial o sea no van a estar los mejores ¿entiendes? entonces esto te da un margen de escoger mejor a a a los refuerzos y la segunda que yo diría lleva de preferencia ofensiva netamente si tienes un equipo que es bien sólido atrás que creo que este equipo lo tiene no lleves porteros no lleves defensas y llévate pura gente que te haga diferencia al frente ese sería mi consejo para para este para el Jimmy entonces te digo ¿por qué? porque no es un mundial ¿no? y te lo pongo así con mucho respeto para el Pichu que yo lo llevé de refuerzo pero ya ya en la competencia creo que un muchacho que ahorita bueno ahorita no ha jugado pero estaba en Cruz Azul Rosario Cota ok Rosario Cota él hubiera podido jugar de lateral izquierdo Rosario Cota Cota él lo hubiera podido hacer sin mayor problema y me hubiera llevado un ofensivo o sea te digo con mucho respeto para el Pichu que es un tipo que quiero mucho y que es un profesional impresionante ¿no? pero igual de portero hubiera quedado hubiera quedado con la Hood y hubiera llevado otro mayor delantero hubiera llevado al Chapito Montes al Chapito Montes claro los hubiera no existen pero que era la experiencia ¿no? entonces eso ese sería mi consejo para el Jimmy ok ahora en esta selección si usted estuviera en el lugar de Jimmy ya nos decía no lleva ni a portero ni a centrales pero usted de los refuerzos que ahora están ¿a quién llevaría de medio campo hacia adelante? hijo es complicado porque depende de depende de la como quiera jugar el Jimmy ¿no? te digo que que sí creo que tiene que llevar ahí esa gente de experiencia al frente o sea que marque diferencia ¿me entiendes? claro y la otra y porque después viene todo lo otro ¿no? o sea porque nosotros queríamos llevar a Tecate ok que cumplía con la edad y todo pero Porto nos dijo tenemos 20 millones de euros de razones por los que no te la podemos prestar iban a jugar iban a jugar la repesca de la Champions y nos dijeron mi madre no va entonces hay un montón de circunstancias ahí porque yo decía en el plano yo decía tengo a tengo a Corona volante por derecha tengo a Chucky volante por izquierda tengo a a Oribe a Pizarro a que buena delantera entonces después no me prestan a a Corona este se me lesiona a Oribe se me lesiona a Pizarro y nada me quedan chupes no porque no porque el cubo no hubiera podido el cubo siempre fue importante para nosotros además de ser una muy buena persona es un gran profesional pero en ese momento que esto es de momentos se me quedaba mejor es es totalmente cierto profe con lo que mencionas el fútbol es de momentos lamentablemente se te lesiona Oribe hay fractura de Tabique y bueno ahí el cubo Torres llegó de ahí a suplir al buen Oribe Peralta profe pues bueno para ir cerrando esta entrevista que me la he pasado excelente aprendiendo cosas nuevas con un campeón del mundo profe Raúl ¿cómo es ahora su nueva etapa allá en Honduras? ¿qué semejanzas y diferencias ve el fútbol hondureño al mexicano? ¿cómo has estado allá en estos meses allá en el fútbol catracho? mira ha sido de mucho aprendizaje porque creo que cuando llegas a una cultura distinta a un país distinto tienes que vivenciar todo cómo se vive el fútbol cuáles son las percepciones que tienen los clubes cómo es el arbitraje yo creo que eso es ahorita estos cuatro meses que llevamos acá que culminamos ayer nos eliminaron de la fase final en penales pues ha sido de aprendizaje creo que el trabajo que hemos hecho ha funcionado eso nos deja muy contentos porque nuestro modelo de trabajo ha sido el mismo allá en México y aquí también siempre ha funcionado hay excepciones por supuesto que que tienen sus cosas debatibles por qué pero si de cuatro tres han funcionado y una no quiere decir que no están mal entonces aquí lo que venimos a instituir a a a a Real España que es un equipo con historia un equipo que tenía tres años de no clasificarse de no estar en fase en fase finales pues lo logramos y lo logramos en base al modelo de trabajo a convencer al jugador a entrenarlo de manera distinta a hacerlo pensar lo que hablábamos hace rato de manera distinta entonces estamos sobre esa misma línea entendemos que es un fútbol distinto el profe Maldonado a veces es un fútbol de rompe y rasga y cambiar esas cosas lleva tiempo pero tengo un buen grupo de futbolistas que se están esforzando que se están tratando de hacerlo y por ellos es que después de tres años volvimos a estar peleando campeonatos perdimos pero lo seguimos intentando entonces creo que estos cuatro meses fueron de conocimiento fueron de ver qué más se puede hacer y el siguiente año no queda más campeón perfecto profesor es muy cierto es muy cierto todo lo que lo que mencionas entonces todavía para el otro temporada los planes de Potro Gutiérrez es seguir en Honduras pues tengo ese contrato aunque tengo una cláusula de salida y demás la idea ahorita es mientras no haya otra cosa seguir acá con este cumplir ese contrato y en esta medida que aparezcan otras oportunidades soy un privilegiado de que el el fútbol me ha dado siempre siempre la pauta a seguir y por eso estoy acá yo sabía que que tenía que que trabajar en un sentido práctico y allá en México se estaban cerrando las oportunidades creo que el fútbol y ahí el fútbol en todo el mundo entonces se abrió esta oportunidad un proyecto serio estamos bien respaldados por los directivos tratando de seguir entregando resultados entonces en esa medida vamos midiendo a ver que si se abre otra ventana de oportunidad que sea más atractiva que valga la pena bueno siempre se analizará es 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 muy cierto profe profe ya de las últimas preguntas ¿cómo le fue Ranchero Rosas ahí en tu equipo? ¿sabes qué? es que no te oigo ¿ahí me escuchas? no te escucho ahí no sé se me perdió se me acabó la batería de los de los audífonos ¿ahí me escuchas? yo sí te escucho a ver ¿ahí me oyes? sí profe ¿tú me escuchas? yo no te oigo a ver espera ok ah ya no va profe ¿ahí me escuchas? sí ya te escucho bien perdón muy bien no hombre profe no te preocupes te decía profe ¿cómo le fue esta temporada ahí al Ranchero Rosas que te lo llevaste allá para el fútbol Catracho? hijo de mano tuvimos justamente al inicio de la liguilla él tuvo una pequeña fisura en un choque que tuvo en la mandíbula entonces este pues tuvo que descansar él quería jugar y estás loco o sea tuvimos que ponerlo a descansar yo creo que es un tipo que nos hizo mucha falta por su entrega por sus goles sobre todo es un goleador este pero anduvo muy bien cayó muy bien para lo que queríamos y también para toda la gente acá les gustó mucho porque es un jugador que tiene gol y que y que eso se nota ¿ves? entonces cayó muy bien aquí en Honduras pero tuvimos esa lamentable lesión en un entrenamiento y por eso este no pudimos ocuparlo en la fase final que tanto lo necesitábamos entonces este yo creo que para la siguiente temporada lo vamos a tener a tope y haciendo goles ok profe profe muchísimas gracias por esta entrevista me la pasé excelente aprendiendo cosas nuevas cosas que no todos los días tenemos la oportunidad de platicar con un campeón del mundo tanta experiencia que tiene en el fútbol vamos a estar al pendiente de ahí de Real España de usted del buen compatriota Ranchero Rosas que acá en San Luis pues es es conocido también y bueno profe vamos a estar ahí muy al pendiente le mando un fuerte abrazo muchos saludos y ojalá que algún día nos podamos cruzar en los caminos me la pasé muy a gusto bueno un abrazo cuídate mucho un saludo a todos gracias profe bye bye